¿Dónde está Leticia? Comienza la revésa Apasionada, no más por su amor Mira, ponga todo mi bien La, 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 borrachera, llena, perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto Que mi desencanto y desesperación Mira cómo ando, mujer Por tu querer Por tu querer Me quito a la borrachera Y a la perdición Y a la perdición Tú, tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto Y de mi desencanto Y desesperación Y desesperación Tú, sólo tú 진 efe Más Más Ferrer